Mi hermano Francisco Sánchez escribe también este himno que se llama Él vive, resucitó. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El Señor se levantó dentro, Señor Cristo Jesús. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El vivir resucitó. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. El vivir resucitó, la vuelta ya venció. Allá en frente de ustedes, su poder manifestó, el viento que se ocurrió, el santo apareció, de las lenguas producían todos llenos de poder. Y aquí ya estoy con nosotros a ti, eso era la voz de uno a otro con ti, ese es lo que sos, un victorioso rey, que de muerte va de su preciosa rey. Y aquí ya estoy con nosotros a ti, eso era la voz de uno a otro con ti, ese es lo que sos, un victorioso rey, que de muerte va de su preciosa rey, que de muerte va de su preciosa rey. Y aquí ya estoy con nosotros a ti, eso era la voz de uno a otro con ti, ese es lo que sos, un victorioso rey, que de muerte va de su preciosa rey. Y aquí ya estoy con nosotros a ti, ese es lo que sos, un victorioso rey. Dice el hermano Francisco en el salón de varones de la iglesia central, meditando en la resurrección del Señor Jesucristo y en su palabra que es necesario que yo vaya para que él envíe. Al Espíritu Santo, es decir, para que yo me vaya, para que entonces se envíe al Espíritu Santo. Mil novecientos sesenta. Bueno, con esto vamos a... Gracias.